bueno mi gente cómo están espero que estén muy bien vamos a dar un pequeño tour por la región de indonesia y vamos a ver qué eventos hay porque muchos de esos eventos que le voy a mostrar son eventos que después llegan a nuestra región es decir a la tan a veces se demoran inclusive hasta dos meses amigos así es hay eventos de indonesia que llegan nuestra región inclusive hasta dos meses tres meses después así que es una locura pero que tiene todo esto vamos a analizar paso a paso que tiene esta región bueno aquí hay un evento eso sí es como un evento local y aquí están regalando unos tickets creo que por iniciar sesión 5 royales gratis voucher yo no sé qué bueno que está regalando 33 tarjetas de éstas de crear mapa aquí por hacer misiones nos está regalando estos tickets nada interesante por ahora por ahora por acá que aquí está regalando esto se lo puedo reclamar ok sí y bueno aquí hay unas que esto no esto no es puro reciclaje por aquí vi unos eventos todos raritos vamos a mostrárselos aquí aquí es el primero primero es esta tienda misteriosa amigos que saben que la tienda misteriosa siempre llega a nuestra región a la tan a final de mes así que la otra semana podríamos tener tienda misteriosa y vamos a ver qué porcentaje me toca aunque no es importante lo importante realmente me tocó 90 ton clásico lo importante es esta tienda para llegue la otra semana free los que no tienen el pase probablemente aquí llegue con el pase y efectivamente brothers aquí tenemos el hermoso pase élite tenemos las medallas del actual pase tenemos cajas de xm 8 tenemos la de la acá tenemos por aquí fragmentos tenemos el personaje skyler que es uno de los más rotos y el emote tóxico de free fire el emote más tóxico de free friday aquí está la skin de cómo es que se llama estas esquinas que el ninja vamos a ver la otra tienda esta tienda está brutal bueno esta skin que creo que esto ya lo regalaron pero así que vamos a cambiar de tienda ya cambiamos de tiendas y ya cambiamos de tienda van a dar unas salitas en realidad cinco salas para comprar cada una a 10 diamantes que les toca el 90 cajitas de que qué que es esto de de acá de la acá está donde que de la cobra mp 40 y toques bots megalodón ok de la escara bueno hay toques de todo brother o incluso aquí está el bichito brother aquí llegó cr7 con todo amigo y se está buena esta tienda mi gente no sé si llega a nuestra región tal cual amigos ya que esto puede variar por ejemplo aquí como ven llega el pase élite hay por aquí un día está acá cabrón ver aquí como en llegó el pase élite pero nuestra región la otra vez yo recuerdo que subió un vídeo de la tienda y no llegó el pase élite brother o sea en esta región si en brasil también y en latán no llegó brother o sea aquí nos tienen castigados no o sea no hay tienda no hay nada amigos ni siquiera hay pagos tordos por uno por culpa de los reembolseros amigos bueno este evento está bien ya lo conoce vamos a ver otro bueno me encontré con este ento llamado soules exekio yo no sé qué porque no entiendo un carajo que dice aquí bueno están dando este mote que es el mote de la venganza algo así unos tickets delincuador a cuatro y dos tarjetas cambios de nombre y esto que esto es gratis vamos a escoger los tickets a ver confirmar a la bestia y mis tickets donde están mis tickets o sea le di ahí y me salió esto ajá y qué bueno tengo que girar me cuesta nueve diamantes el primer giro eso es como una especie de ruleta mágica no el premio es esta skin pues es que ya la hemos visto no hay nada sorprendente lo único bueno es el personaje skyler que tiene esto de premios yo quiero ver nada más o sea que no hay nada más vamos a ver otro evento pero aquí nos encontramos con una incubadora bueno esto es lo que creo no entra vamos a ver entramos y aquí tenemos una especie de ruleta mágica pero en forma de triángulo o sea la ruleta triángulo qué premios tiene interesante esta skin está rara miren amigos vamos a ver dónde está la bolsa de premios amigos esta skin son nueva podría llegar una incubadora en nuestra región miren está las los cuatro colores de los típicos sí así que esto probablemente llegue en nuestra región no en este evento si no es una incubadora que les parece califiquen de 1 a 10 si realmente le entra hay madre mía miren la fama las todas las famas que en realidad no es una incubadora hasta la fama sale salió siempre en eventos no por cierto amigos quien recuerda la polémica con esta arma el que sepa comentenme abajo si recuerdan la polémica con esa arma qué pasó con esa arma a ver si se acuerdan qué tal esta incubadora cómo es vamos a ver cuánto valen los giros dice 1 1 que en la mitad dice 11 que aunque aquí está mire un giro un giro cuesta 10 diamantes creo que el primer giro nada más cuesta 10 pero los premios no están tan mal o sea está bien hay que ver si este evento llega a nuestra región está bastante bien vamos a ver qué más hay por aquí hoy amigos miren esto la m 18 87 dorada hay madre mía que es esto de esto de pegar como los dioses 2 doble velocidad de disparo y rango quita velocidad de recarga hubo la bestia a la madre amigos esto te pegó un disparo y te manda para el lobby bobby está buena arda amigo la verdad está buena este evento pues ya lo conocen no cuál es la bolsa de premios entonces que está el botón de la bolsa de premios aquí ok ya bueno aquí tenemos una skin de lutrino del gorilín la mochila mochila el baile del inflable hay el emote el pío pío aquí lo dan el emote el pío pío pero tranquilos amigos que estoy en nuestra región no pasa ni a palo amigos aquí hay mucho tóxico y apenas vean que regalan esto lo quitan así es así es amigo aquí mucho tóxico de resto pura cajita pura caquiris aquí llega el emote el pío pío creo que este mote está en la tienda ya vamos a verificar qué es esto caja de la scar scar cupido tiene atributos no sé bueno el resto aunque aquí está o sea lo que importa es esta u esta m de 18 pega duro este evento mínimo mínimo sale con entre 1500 2000 diamantes a la bestia ven aquí hay unos puños los puños cobra en una especie de ruleta mágica todos ya conocen cómo es este evento están los puños de cobra que hay qué más hay aquí nada esto también está nuestra región también aquí no ha salido la incubadora de la n 94 es que me parece aquí está esta incubadora 5 ahora está muy feita 3 que opinan me la voy a mostrar toda la chica está bonita sino que no no uso skin femeninas pero madre mía está bonita está la de la de la mitad qué tal amigos esta otra esta sí es fea color tierra está la de los pobres la que yo siempre me saco la de los pobres una una pergamino dos piedritas o sea porque la mejor brilla y tiene colores vivos y la pobre porque tiene color tierra eso se llama racismo ahora vamos a ver qué más hay por aquí no hay por acá kibiris brother vamos a ver qué más encuentro bueno aquí hay una nueva glu se llama dance 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 aquí está la nueva glu esta glu está feita amigos está está muy linda y a la vez fea o sea como que me encuentro como raro está como rara esta skin como para la colección pero la usaría muy poco la verdad neta me lo juro bueno aquí está la motel la guitarra solo guitarra la 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 ese motel lo regalaron por ver en la debo ya yo no lo pude sacar brother el motel llama solo guitarra o crazy guitarra loco guitarra y aquí dan unos toques hay esto antes existía se acuerdan que tú jugabas con un amigo y te daban esto todos los días ahora ya no lo dan o sea las cosas cambian papus y ya no hay nada más amigos sea nada relevante amor por acá si hay algún evento para mostrarle de último yo creo que lo más importante uy aquí dan más toques miren la tienda misteriosa estamos esperando la tienda misteriosa uy aquí están dando un toque por iniciar sesión venon y aquí aquí será que va a llegar la skin de venon no la veo no aquí no llega no llega bueno les quería mostrar de último en la tienda los emotes porque vean que aquí los emotes aquí creo que está el pío pío vamos a ver y en nuestra región no está no lo veo ay no lo quitaron así aquí está miren aquí está pero nuestra región no está brother no está no está que vean amigos eso es todo les gustó la tienda indonesia tiene muchas cosas obviamente está buenísimo todo m1887 pronto bien tienda misteriosa si no sale en la agenda semanal que viene no sale ya así que apreten nalguitas nos vemos amigos no olvides por favor darle al vídeo si la primera vez que estás por acá pues de tu hermoso like y nos vemos chau chau no 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 no